Maestro, de acuerdo. Y es que ser un artista no es cantar perfecto, y no es ser impecable, y no es no poder equivocarte. Al mejor cantante se le va algún detalle, se le acaba el aire, se le olvida la letra, se tiene un problema con el vestuario, hay alguna falla con la luz. No se trata de ser perfectos en ese sentido, en lo técnico. Se trata de unir lo que hay adentro con lo que se está proyectando. Y Pablo, ayer, creo que en eso fue perfecto. ¿Cuánto mides, Pablito? Loco. No sé, 69, 70. Es que eso es una mentira, porque cuando te paras en el escenario eres gigantesco. Eres gigante, eres grandísimo. Tú has tenido un dominio de este escenario y te has posesionado de él, te has adueñado de él. Tú te subes a él y cantas una balada, una canción que a mí me parecía horrenda, hasta que alguien la canta, ¿no? Cuando recién le dieron la canción y empezamos a oírla, hasta jugamos, ¿no? Pujando todo el tiempo y decíamos que si en lugar de haberla grabado en un estudio de grabación, se había grabado en el baño, mientras estaba defecando el cantante original. Porque de verdad que es asqueroso lo que hace. Y perdón, esos son mis comentarios, yo me hago responsables de ellos. Pero, Pablito, la cantaste y yo digo, ¡guau! ¿Y sabes qué me quedé pensando ahora? ¿Qué suerte tienen cuando les toca una canción de ese tipo de cantantes mediocres? Porque son exitosos y porque tienen otros talentos muy grandes que hay que aprender de ellos. Solamente que cuando tienen estas canciones tan buenas, que ellos te encargan de destruir, pero de volver muy famosas, y a alguien que canta también como ustedes se las asignan, la canción se va a un nivel que nunca te imaginaste que iba a llegar y a alcanzar. Ya nos regalaste una noche increíble, Pablito, y quiero destacar algo para felicitarte a ti y a todos. En tu crítica, los mismos críticos, Valerra de Arrondancia, se cuestionaban cuál había sido el mejor número de la noche. Que si el de Gus, que si el de Ronald, que si el de no sé quién, que si el de Gil, que si el de Paco, que si el de Eric, que el tuyo. En muchos duelos, cuando estaban nominados, te adían a la gente que por favor votaran. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ayer ustedes hicieron un concierto en el que no queríamos perder a nadie. Y de eso se trata. El ser un buen cantante, el ser un buen artista, depende exclusivamente de ustedes y del compromiso que adquieran con su carrera. El éxito, el ganar la academia, la fama, son cosas que no dependen directamente de ustedes. Pero ayer ustedes salieron a ser profesionales y salieron a hacer su trabajo. No salieron a echarle ganas. Salieron a trabajar, como tenían que trabajar. Con los aciertos, con los errores, con las fallas en la afinación, en la letra, lo que sea. Pero ayer ustedes trabajaron para un público y yo por eso siempre he dicho que el público, que el artista no entiende por qué tiene que salir al final a darle las gracias al público. No, yo estoy en desacuerdo. Cuando el público lo debe hacer, cuando no lo hace bien, entonces te agradezco que me aplaudas porque no lo hice bien. Pero cuando tu artista entregas todo, el que debe de estar agradecido, como yo hoy, que ayer fui público de ustedes, yo soy el que les doy las gracias a ustedes. Porque eso es lo que vale la pena decir. Gracias por lo que me entregaron. Qué buen concierto. Felicidades. Loco. Gracias. Seguimos, Gabina. Gracias.